Esto también pasó en el mundo. Wikileaks denuncia espionaje de la CIA. El portal del australiano Julian Assange aseguró tener miles de documentos de la CIA que revelan los métodos que la agencia utiliza para espiar celulares y mensajes de particulares. El programa de hackeo denunciado por Wikileaks habría tenido su desarrollo entre 2013 y 2016 y permitiría tomar datos de los ciudadanos a través de sus contactos o conexiones en iPhones, dispositivos Android, Linux, Windows y hasta los Smart TV. Cierra en el cerco sobre Estado Islámico. Estados Unidos aprobó el envío de 400 militares más a Siria para apoyar la ofensiva en Raqqa, feudo del grupo Estado Islámico. Washington ya tenía 500 efectivos en la región asesorando a las fuerzas de Siria Democrática, que incluye facciones kurdas. Por su parte, Rusia y las fuerzas leales al presidente Bayar Lázar también tomaron posiciones en los alrededores de Manbij, cerrando el círculo sobre Estado Islámico. Tragedia en el centro de menores en Guatemala. El presidente Jimmy Morales reconoció que la muerte de 37 internas a causa del incendio de un centro de detención es responsabilidad del Estado. Morales, quien recorrió los hospitales donde se atienden las reclusas heridas, confirmó el cierre de la institución. La tragedia ocurrió este viernes cuando las internas quemaron colchones en protesta por los abusos a que son sometidas y luego no pudieron escapar de las llamas. Nos vamos, nos vemos el sábado que viene, como todos los sábados, los vamos a esperar aquí, desde Buenos Aires para todo el país, a las 12.30, de 12.30 a 14.00. Muchas gracias. 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 Gracias.